Y la corona de amor que hoy ceñimos a sus inmortales bien. Patria querida e independiente, tu legado es nuestra libertad. Seguidamente tendremos las palabras alusivas al acto por la maestra Maricela. Tenga todos muy buenos días. Con la casería Ochachagua, Zengalana, en este día, en presentarles a ustedes nuestra celebración de independencia. Sabemos que es el 15 de septiembre, pero nosotros lo hacemos una semana después, pues porque nos acompañan bandas de otros lugares a falta de la nuestra. Pero siempre nuestro centro escolar con mucha alegría y con fervor cívico presenta este desfile en que los niños y el personal docente y padres de familia vienen muy contentos a celebrar. Así es que todo lo que los niños hagan en el desfile y el mayor esfuerzo de nosotros también como docente es dedicado a nuestra patria de El Salvador. Debemos sentirnos muy orgullosos de ser salvadoreños y 100%, ¿verdad? Así es que un aplauso para todos. Muy bienvenidos a nuestros amigos aquí, con los videos que están tomando y padres de familia. Muy bienvenidos a nuestros amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!